En esta unidad te proponemos una única actividad que tendrá varias fases hasta alcanzar lo que llamamos producto final y que no es otra cosa que el artefacto digital que se convierte en la evidencia de tu trabajo durante la unidad. En primer lugar te pedimos que busques una cuenta de algún docente u organización educativa, institución, proyecto, publicación online, que esté activa en Twitter y que sea diferente de las cuentas que te hemos recomendado. Cuando decimos activa queremos indicar que mantenga una actividad constante de publicación. Una vez que hayas elegido la cuenta con la que vas a trabajar, debes analizar su estilo de participación en la red, cómo usa su canal, qué tipo de información comparte, con qué intensidad y frecuencia participa, con quién conversa, cómo interacciona, qué percepción se desprende del tipo de compromiso que ha conseguido en su comunidad, etc. Cuando hayas analizado toda esta información y sacado tus propias conclusiones sobre participación en Twitter, te pedimos que vuelques tanto la información como las conclusiones en una presentación que puedes realizar usando Google Drive. Asegúrate de configurar en las opciones de visibilidad del documento como público en la web. Tras completar la presentación, debes incluir el enlace en la actividad de evaluación entre pares de la plataforma. En esta ocasión, dos participantes en el curso evaluarán tu actividad, al tiempo que tú tendrás que evaluar las actividades de otros tres compañeros y compañeras. El producto final de esta unidad será un nuevo artículo en tu blog donde debes incluir la presentación anterior. Finalmente, te pedimos que publiques en Twitter una actualización con el artículo añadiendo el hashtag del curso. Gracias por ver el video.